Hay tiempos para ganar, puedes que lo empiezas a amar Y no las reír para cuidar, parece que solo existen No existe condición, no llaman Lo que no las quieren tener, ya no tengo mil veces Las ganas me muertes, las ganas me muertes No es esta condición que lloré, no llaman Aquí, mírame a mí, ya sé, no recorrerás No existe condición, no llaman, ya no tengo mil veces Las ganas me muertes, las ganas me muertes Las ganas me muertes, las ganas me muertes ¡Gracias! ¡Gracias!